Acabaste conmigo Me lo dice tus ojos, me lo dice tu corazón Mejor me voy, muy largo de tu lado No será tan fácil, todavía te amo Mejor me voy, para dejarte en el olvido No queda nada, ya acabaste conmigo Acabaste conmigo, ya lo sé En este juego del amor, me tocó perder No necesito un adiós Me lo dice tus ojos, me lo dice tu corazón Mejor me voy, muy largo de tu lado No sería tan fácil, todavía te amo Mejor me voy, para dejarte en el olvido No queda nada, ya acabaste conmigo Mi pobre corazón, solo quiere olvidar Tu pálsamo, yo no voy a aguantar Mejor me voy, y me largo de tu lado No será tan fácil, todavía te amo Mejor me voy, para dejarte en el olvido No queda nada, ya acabaste conmigo Mejor me voy, mejor me voy, para dejarte en el olvido Mejor me voy, y me largo de tu lado No será tan fácil, todavía te amo No será tan fácil, todavía te amo Gracias.